Pica Pica Caracol Col Col Ay, mirad donde hemos llegado Que jardín tan bonito Que húmedo, que verde, que florido Amiguitos, amiguitas, amiguites Estamos buscando a un amigo nuevo ¿Sabéis quién es? ¡No! ¿Nos ayudáis a encontrarlo? ¡Sí! Es que ha llovido mucho y se ha tenido que esconder muy bien Pero busquemos, busquemos 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 Tengo una idea Os daremos pistas para que lo adivinéis Tiene cuernos y no es un toro ¡La barra! ¡No! Deja huella cuando avanza, pero no tiene patas ¡La serpiente! ¡No! ¡No, no, 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 no! Es baboso y siempre lleva su casa a cuestas Última pista Saca sus cuernos cuando sale el sol ¡El carabón! ¡Bien! Caracol, col, col Saca los cuernos al sol Que tu padre y tu madre ya lo sacaron Caracol, col, col, col Saca los cuernos al sol ¡Un poquito más rápido! Caracol, col, col Saca los cuernos al sol Que tu padre y tu madre ya lo sacaron Caracol, col, col, col ¡Un poquito más rápido! Caracol, col, col Saca los cuernos al sol Que tu padre y tu madre ya lo sacaron Caracol, col, col, col ¡Un poquito más rápido! Caracol, col, col Saca los cuernos al sol Que tu padre y tu madre ya lo sacaron Caracol, caracol, col, col Saca los cuernos al sol Saca los cuernos al sol Saca los cuernos al sol Caracol, col, 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 col Saca los cuernos al sol Saca los cuernos al sol Caracol, col, col, col